¡Buenas comandantes! ¡Bienvenidos! ¡Buenas comandantes! De nivel 3 al 8. 600 por 600. Y estarán los modos estándar. Destrucción de equipo, encuentro, asalto. También es compatible con asalto y control de múltiples bases. Entorno de camuflaje urbano. No hace tanto que lo quitaron. A no ser que seáis muy muy nuevos en los juegos. ¿Lo habéis jugado? y este es el mapita es un puente hay una línea de muros que no se ve en el mapa pero está se rompe un poquito de ciudad no mucho aquí hay que tener bastante depresión para salir bastante inclinado y aquí puede ser estos arbustillos de aquí y esto de aquí se solían poner los cazacarros para pillar a los que asomaban por aquí por aquí también a los que vienen por este lado tened cuidadito cuando asoméis por aquí el bigote me gustaba este mapa actualización del jugador más valioso la parte del jugador más valioso ahora va a representar los comandantes 2d de la siguiente forma a pocos que nos vaya a ir a vida en ellos esto lo que han cambiado es esto la marca un poco y el camuflaje y yo este no mucho la calcificación pegi ha pasado de 7 a 12 con cambios mínimos que afectarán al contenido nuevo y no al persistente estos cambios entrarán en vigor el 15 de octubre algo más sangriento más violento entrarán en el juego porque le suben el pay no sé lo que es ya nos enteraremos en la interfaz del usuario nos vienen unas cuantas actualizaciones en el filtro un filtro de marcas de excedencia y las opciones de filtro de tanque del garaje tenemos un filtro nuevo que aplicar se agregó un menú contextual al interactuar con el árbol tecnológico la pantalla de comandante y los filtros este es el menú estilo desplegable comprar detalles preview para que sea más cómodo a lo que se podía hacer antes pero más cómodo se ha agregado el icono de munición ap premium que no existía esto no es apcr vale es ap premium la normal la que suelen llevar casi todos los tanques pero hay algunos que me lleva apcr o hit de premium llevan otra ap pues ahora va a venir diferenciado se actualizó el panel de ganancias de tanque premium para dividir la bonificación de experiencia base y experiencia del vehículo premium ejemplo el Churchip 3 tiene una bonificación total de obtención de experiencia del tanque del 78% de la pantalla de desglosa esta bonificación en su tasa de obtención de experiencia en tanque base del 38% de obtención de vehículo premium del 40% las bonificaciones ahora vienen un poquito más detalladas pero vamos, se entendía ha actualizado la bandera de Minnesota y Utah ahora podemos dormir tranquilos se eliminó el elemento de desplazamiento de las siguientes áreas y se reemplazó con paginación para una apariencia más limpia filtros, camuflaje, actualización reclutas, habilidades del comandante, medalla, tienda de equipo, capacitación, repeticiones, pase de temporada, sala de ocupación personal, lista de tanque en la actualización del hack lo que han hecho es añadir estas líneas horizontales para que sea un poco más fácil apuntar tanques en movimiento también ha actualizado los iconos de la mecánica alternativa el doble cañón, modo turbo, modo conducción y el modo asedio y una cosa buena que ha llegado que la probaremos hoy también en el directo ya os digo que hoy en el directo sacaremos los tanques del pase de la talla el KV4K TTS, el pase en Jagger el Loza el nuevo del pase de 6000 y también sacaremos el Wing of Arrakis porque los han tocado y ahora la velocidad en la que hace la transición de asedio a conducción en automático será de 25 km por hora en lugar de 15 lo que puede significar que estos tanques mejoren sustancialmente su juego porque el problema que teníamos en el STB en el Wing of Arrakis sobre todo en el Wing of Arrakis era increíble es que tú estabas en modo asedio y estabas detrás de una loma preparado para salir sacar torrete y disparar le dabas hacia delante y a muy poco que lo tocara ya sobrepasabas los 15 km por hora se te desactivaba el modo asedio y el cañón se te iba a huelva y ya no le dabas tiro y eso pasaba pues con todos estos tanques en el que yo lo he visto más insoportable es en el Viento de Arrakis en el STB también pero no tanto pero es que en el Viento de Arrakis era insufrible entonces esto lo probaremos también en el directo hoy y viene la actualización de equilibrio en tanques de la Segunda Guerra Mundial la ola final o sea en los últimos estos ya vinieron varios hace tiempo estuvieron viniendo viniendo hubo un parón había un parón mejor dicho enorme y han venido ahora tocan muchísimos tanques casi todos los tanques que tocan son mejoras muy suaves muy ligeras todas las que he estado viendo antes recargas un poquito más rápida giros de torreta un poquito mejorado precisiones un poquito mejora algunos por ejemplo como la FV la Mata Pollo es que hay muchísimo entonces esto hablar uno por uno es una locura que ni nos vamos a acordar cuando pasen minutos cuando lleguemos al tier 10 no nos acordamos de los tiers inferiores pues prácticamente los tocan todos todos los tanques tanto premium como derrama todo lo que quedaba por tocar se ha tocado puede que alguno se haya escapado como como ejemplo la 183 que es con la que estamos jugando que estamos intentando hacer la última marca penalización por disparo durante el movimiento barra rotación 0.22 a 0.20 velocidad de rotación de la torreta de 16 a 18 cañón AT de 183 tiempo de recarga de 28 a 27 y medio penalización de dispersión de disparo durante la rotación de 0.24 a 0.21 prácticamente de los que yo estoy viendo la fv es el único que tiene aquí el que le empeoran la velocidad de rotación de la torreta todo lo demás es lo que os he estado comentando mejoras en la precisión mejoras en la recarga en la rotación también al manticore le ponen aquí un pufeito de la resistencia del terreno la velocidad de rotación de 45 a 42 el movimiento era difícil dar con él en algo ahora va a ser bastante más difícil dar el alcance de visión se lo recortan el apuntado de 1.9 a 2 la precisión de 0.38 0.40 eso muy suave estos los cambios son muy pequeños no hay grandes cambios grandes cosas habrá que probarlo porque claro al tocar un tanque entero con pequeños cambios al final es un gran cambio porque no has tocado solo una cosa has tocado muchas entonces habrá que ver cómo quedan los tanques con el tiempo lo iremos sacando todo y podemos ir haciendo una idea de que ha quedado bien y que no ha quedado bien pero que os digo yo pienso que leer tanques premium tanques del árbol de las tres naciones esta es una idiotez vamos hasta aquí la de Dios yo os voy a dejar el enlace el enlace esto os lo voy a dejar fijado en el primer comentario por si queréis consultar algún tanque en concreto queréis echar vistazo a un árbol tecnológico que estéis subiendo lo podéis ver si tenéis alguna duda sin embargo pues los directos lo preguntáis y lo miramos guerra fría también tocan nos llegan equipos de garaje ya aquí el Isis y cuestiones que han ido solucionando se solucionó un problema que causaba que el destello del cañón y los efectos de humo aparecieran incorrectamente en la vista del francotirador el indicador de progreso de recarga ahora es la capa superior para evitar problemas visuales con las retículas de tiempo de munición las cuadrículas se personalizaron banderas ahora permanecerán centradas el espectador ahora puede navegar por la vista de equipo en el mapa general se eliminó el leclerc T4 Terminator de conteo para el progreso de medallas antes y se actualizó la descripción de la medalla se ajustó la ubicación de la pantalla el juego está actualizado dentro del indicador los proyectiles APDS y APFSDS ahora pueden atravesar objetos destruibles esto es lo que hemos estado viendo en estas últimas partidas de lo que yo me he estado quejando la hit si debe de quedarse en una valla en un muro esto le han cambiado el nombre y la gente se lía esto es la AP de toda la vida y esta es la PCR de toda la vida estas balas es verdad que cuando utilizan un muro pierden perforación pero no se quedan en el muro y en estas últimas partidas cuando estas últimas partidas desde hace ya muchísimo tiempo estaba roto y las balas se quedaban en las vallas se quedaban en todo sitio y se perdía cantidad de daño de cojones porque no te acordabas aunque lo sabías no te acordabas porque tienes interiorizado que esa munición atraviesa y disparas y se queda en los putos muros y se queda en las putas vallas de madera la vista previa de la recompensa del tanque de la temporada y una causa varios problemas visuales el indicador de progresión mantener presionada para saltar el widget de comparación de estadísticas ahora muestra el color correcto aumento y disminución para valores de terreno blando compras de salto de etapa ahora se muestra en la pestaña de registro los minutos restantes no aparecerán en los cronómetros del desafío cuando quede menos de una hora los amigos ahora se ordenan por estado en línea y luego alfabéticamente por fin por fin un puto año señores un puto año un puto año para poner esto se eliminó textura estrella de varios cañones estas cosas la verdad a mi me la pela muy fuerte never bull se solucionó un problema visual en la pila de escombros en D4 caobán acceso bloqueado para esconderse detrás de la cascada en A5 paso de montaña se han solucionado los problemas de navegación del bot se solucionó un problema de colisión en una pared destruible a lo largo de la escalera de F22 se ajustaron las colisiones en las barandillas del puente para que las balas puedan pasar a través de los espacios entre las barandillas en la buena hora bus ya no flota en G2 no sé provincia la hora ya no flota ajustó la roca F22 cositas cositas como veis mucho cambio mucho cambio corrección de errores que llevaban muchísimo tiempo ahí y que no se les había puesto solución pues ya por fin se ha solucionado a día de ahora ahora mismo está justo el servidor caído están actualizando iba a decir habían puesto las últimas operaciones o noticias pero todavía no hay operaciones de esta semana no sé si habrá algo si habrá no habrá demasiado no hay operaciones no hay operaciones que empieza hoy y no se nos queda nada detrás lo hemos mirado todas las cositas de la actualización y como os he dicho en el directo ahora después de cuatro y media así cuatro cuatro y media empezaremos empezaremos pegando galletazos y estaremos con los tanques de la temporada empezaremos con los tanques de la temporada iremos subiendo tier poco a poco empezaremos con el loza y de ahí ya nos pasamos al paseo en ya que al cabo de cuatro katetes y después de eso ya nos quedaremos jugando con el nuevo cazacarro de tier 10 alemán y con el matapollo a ver si conseguimos reponer el desastre que hicimos ayer en la última hora de juego que fue terrorífico tuvimos que haber dejado de jugar mucho antes no lo hicimos y eso supuso de que pasáramos de casi el 84% a un 76% por ahí en una serie de partidas que mejor no recordar pues lo he hecho os veo en el directo este vídeo ya cuenta como las noticias de la semana porque hacer un tercer vídeo con un par de operaciones que es lo que puede que haya no creo que merezca la pena siquiera ya lo comentamos las operaciones que haya en el directo y listo pues muchas gracias a todos por veros si no estáis suscritos suscribiros que ayuda bastante y like también se acerca a agradecer la verdad así subimos un poquito pues nada amigos nos vemos en tweets esta tarde en el directo muchas gracias a todos y hasta pronto suscríbete ¡Gracias!